a ver esos que ya también le salió un cristiano ese lo compró anahuatupiu usando mis puntos ah pues está bien eso es bueno yo puse algo ahí en el medio uno de 30k uno de 30k unos 30k puntos ahí por aventarlos ah no puede ser azul con azul no se pasa porque me parece que va a quedar en los anales de la historia este es el equipo local la oportunidad en el arco para Hugo Lloris Frimpong trabajará con Renan Lodi en la defensa anahuatupiu gol de Maradona ah eso no los cambié pero si que me dijiste gol de Maradona ni siquiera ya salen los juegos cuando falleció creo que ya lo que tanto los juegos ya ves salió de perdida anahuatupiu jaja no se viendo que hacen esto de puntos los juegos le falta cambiarle cosas pero ahí salió anahuatupiu si ya no está Maradona no ya no no hay espacio para Cristiano Ronaldo posición adelantada no 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 ah deja Pirlo otra vez crecí con eso siempre durante fútbol gol de Maradona ah ah si que raro y porque de Maradona eso bien y porque de Maradona se abrió se abrió el marcador anahuatupiu y el conejo de keeper el conejo de keeper el conejo de keeper quien es ese el conejo de keeper el conejo de keeper anahuatupiu porque el siempre hacias goles ah pues si hasta con la mano los metía cuanta calidad por favor cuanta calidad por favor mire esa elegancia gran con la pelota eso ah anahuatupiu si desde ahí les regalaban los mundiales a argentina no hace falta decir que el partido y siguen y siguen regalándole cosas como siempre pero bueno yes con el eje pueden desistir james madison anahuatupiu anahuatupiu conejo ciliation keeper knee εται y con el eje de cruce 已经 cuando haces de eso raное es un efecto ¿conejo caminar de en roχ Spoli Can TCP SPR 从 los que cuidan para que no entran los goles SPR ¿Los porteros? Ah, portero. Es que... Goalkeeper. ¿Sí, no? Conejo. ¿Cuál conejo? ¿Conejo Pérez? Anahuatupiú. Ah, sí, porteros. ¿Cuál conejo? ¿Conejo Pérez? ¿O cuál? Anahuatupiú. Así le decían al portero. Era bueno él. ¿Pero de dónde era? ¿También de Argentina? Anahuatupiú. No me acuerdo su nombre. ¿De dónde era? ¿También de Argentina? Anahuatupiú. A ver, lo busco. Sí, ¿por qué no? Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Cristiano Ronaldo. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Arriba van dominando la pelota los Royals al ataque. Lo dejó en el camino. Llegó a cortar bien el centro. Ah, la falló bien raro. Conejo. Portero. No más conozco a los de México. Conejo. Mirá, pedazo de despeje que ha pegado. Ah, qué atajador. Ah, ¿por qué lo tiré con el odio? Se ve en el tigre de esquina al área. Despeja bien la pelota. Bien, ahí quitando la pelota. No. A ver y pele. Bien pasado, este balón, acá hay peligro. Excelente robo de pelota. Ya la tienen. Por favor. Pinta la falta, pero sacará tarjeta. A ver. Ian Wright. Ahora vamos con Ian Wright. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Yuris Ataja viene ahí. Parece que este es el fin de la jugada. Ok, primer tiempo. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. El conejo. El conejo. El conejo. ¿Cuál conejo? Anahuatupiú. Oscar Pérez. Oscar Pérez de México. El conejo Pérez, pues sí. El único conejo que conozco y más si era portero. Bueno, sí hay otros conejos, pero famosos, más famosos, el conejo Pérez. Sí, ese juega Cruz Azul. Será de Cruz Azul. Anahuatupiú. Sí, jeje. Sí, todavía en el Mundial de Sudáfrica. Fue en el 2010, todavía lo jugó él. Fue el que llevaron al final. Y fue buena idea, fue buena llevarlo a él. Nada, nada, nada. Nada. Y también estaba Jorge Campos, ¿no? Parece que no lo recuerdas. Andrea Pirlo. Anahuatupiú. Sí, él era buenísimo. Sí, el conejo, sí. La referíbe a la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Sí. Dejó pasar una, pero ahí tiró libre por esta. A ver, ¿como quién? Más o menos. ¿Apodos? ¿Apodos si te sabes? Wilfrid Zajá con la bocha. Ian Wright. Barra, media intercepción del juego. Ahí tiene buena buena oportunidad. Oh. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Ah, no, un poquitito más arriba. Se acaba del estadio, papá. Fringpong. Acá va Frank Rijkaard. Oportuno en la recuperación de la pelota. Guarda que se viene una clara con este pase. Magistral, acción defensiva. De que en más 30 minutos le quedan al partido. Sí. Ahí le llega el apoyo. Sí. Vamos a sacarla porque siempre la regan con algo. Alejándolo del área. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Siempre la regan en algo. No, se viene, se viene. No, ¿qué hace Lloris? Ahí está. Bien, Lloris, bien, Lloris. No. Ah, Johan Cruyff era muy bueno. Sí, no lo alcanzé a ver. Pero sé que era muy bueno. Dolanda. Es que no era penal, no era penal. Sí, muy bueno. Aquí sale. Ese sí sale aquí todavía. Anahuatupiu. Pelé, claro, también logre ver. Pelé, Pelé sí. Lo que pasa con Pelé es que... Le faltaron unas cosas. Pero en los mundiales fue muy bueno. Pero sí también, muy bueno. Ponle que en los tiempos de ahora se me hace que está más difícil. Para ellos hubiera estado más difícil. Anahuatupiu. Franz Beckenbauer. Beckenbauer. También. Aunque ellos juegan también con balones. Anahuatupiu. Balones más pesados también. Sí, yo también creen. Pero ahorita son muy rápidos todos y los porteos son muy buenos, son mejores. Anahuatupiu. Pero ahora les pagan muchos más. Sí, ya quisiera yo. Eso hubiera querido yo, pero bueno. No se puede. ¡Están fuera, están fuera! ¡Están fuera! No, 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 regaló un otro penal. ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Bien, Lodi! ¡Bien, Lodi! ¡Eso! ¡Andrea Pirlo! ¿Qué sé? ¡Ah! ¡Bien, Lodi! ¡Eso! ¡Eh, me abarrió el puerco! ¿Gullit? ¿No te acuerdas de Gullit? ¡Rijard! También es de Anahuatupiu. De Inglaterra, David Beckham. Aunque a mí nunca me gustó. ¡Ah! Pero le pegaba muy chido. Le pegaba muy bien ese vato. Tiene muy buen tiro, eh. Anahuatupiu. A Gullit lo conocí en Holanda. Ese vato era muy, muy bueno. Y luego del Milan. Mucho mejor. Mbappé. Esa pelota desde arriba la ha dado Mbappé. El vato. Tenía una fuerza. Estaba muy alto. Y muy rápido. Anahuatupiu. Van Basten también era muy bueno. Van Basten. Pácil para Paulo Futre. ¡Quítense nada! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, Lloris! ¡Qué buena atajada! ¡Por esto, eh! ¡Por esto! No se quiera. ¡Sí, señor Gracias! ¡Y ahí se viene el tiro de... ¡No! ¡Y me mete gol al final! ¿Qué es eso? ¡Gol! Y Hansen no hace nada. Se pasó. ¡Magnifico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ya se pitó! ¡Ya! ¡Ah! ¡No puedo creer eso! ¡No puedo creer eso! ¡Mario, ¿qué te ha parecido? ¡Para mí fue un partido bastante entretenido! ¡Para mí fue un partido bastante entretenido! ¡No puedo creer eso!